¿Qué pensaba del amor? Tú llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que en los pies estropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Grupo Play Sonarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Amén 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 Gracias.